nos vamos a españa tenemos muchas cosas fachas que decir vale pero en el sentido al revés que siempre es una raro comienza la exhumación de josé antonio primo de rivera el valle de los caídos bueno a estas alturas ya han exhumado al que fue el fundador de la falange josé antonio primo de rivera quien adaptó el fascismo no al contexto español y no ha sido un momento como imaginaréis sin problemáticas sin quejas políticas sin conflictos no digamos que esto pues bueno desde sectores de la extrema derecha se ha calificado de profanación y tal pese a que es una petición ojo de la misma familia no un éxito de la ley de memoria democrática no pero bueno por cierta parte de la sociedad por supuesto los que defienden los valores progresistas esto se ve pues en parte como una victoria no porque es verdad que si el valle de los caídos es muy complicado no por mucho que lo renombremos como valle de cuelga muros que se re signifique sí que es posible que si no tienes a dictadores o fascistas enterrados ahí pues bueno la cosa al menos va por el camino correcto bueno que pasa en españa muchas cosas ya informamos hace semanas que tanto el ayuntamiento de san lorenzo del escorial como el prior de la abadía benedictina del valle de los caídos ahora ya ha nombrado como valle de cuelga muros habían dado permiso para la retirada de los restos mortales de josé antonio primo de ribera el fundador de faranja española que es el partido de inspiración fascista que se instauró aquí en españa a partir de la apropiación de símbolos y de ideas del sindicalismo anarquista y del ultracatolicismo de ahí los colores rojo y negro y el yugo y las flechas como te quedas lo llamó nacional sindicalismo o parangismo y básicamente se convirtió uno de los pilares del régimen franquista cuando francisco franco ganó la guerra civil hasta aquí nos situamos no sabemos quién es además es el el nieto si no recuerdo mal nieto y de miguel primo de ribera también fue un dictador apoyado por alfonso 13 y le costó alfonso la 13 de la corona básicamente apoyar al pavo este hijo verdad hijo no sé por qué siempre digo nieto es hijo josé antonio primo de ribera hijo de miguel primo de ribera movida por la ley de memoria democrática se ha intentado vaciar el monumento del valle de los caídos que si os acordáis es un monumento que se fundó en el año 59 por el régimen franquista para honrar a los caídos que lucharon por la guerra civil por el bando sublevado aunque también se enterró a ciertos republicanos como una manera de reconciliación no sé qué bueno paripé de cara a la galería el año 59 franco se quiere reconciliar con europa vamos a ser amiguis la guerra fría me viene bien bueno ya sabéis vale pero auto mentira tu mentira la cosa es que josé antonio este primo de ribera por esta manía que tenía de querer de querer una insurrección en españa para instaurar un partido totalitario y luego unirse a la sublevación del ejército y tal estaba en alicante por ahí y en el año 36 37 y lo apresaron lo condenaron a muerte por traición y lo fusilaron y que se quedó vale y cuando acabó la guerra civil por franco vaya que se lo trajo y lo terminó enterrando en un sitio de honor en el valle de los caídos tal no sé cuántos luego en realidad no se llevaban ni bien vale que esa historia muy interesante pero así está la movida desde el año 59 lleva josé antonio primo de ribera ha emitido pero primero de rivera era muy amigui de franco era muy amigui de franco no no exacto no era muy amigui de franco no a ver aquí la movida es que el nacional sindicalismo que promulgaba josé antonio primo de ribera no se parecía mucho al nació canto y del nacional catolicismo en el régimen franquista había como varias discrepancias importantes para decir al final lo que instauró aquí franco se parecía poco a lo que buscaba el falangismo aquí lo que existe no fue una dictadura militar con elementos fascistas pero no un estado falangista o fascista como tal sino que había se había apropiado de elementos y además fue cambiando cosas los al régimen franquista es una cosa una cosa rara fue dictatorial con elementos muy totalitarios pero no llegó a ser como el nazismo o el racismo italiano no los rasgos corporativistas etcétera etcétera así que pilló lo del sindicato vertical y alguna cosita bueno no me quiero meter en movidas técnicas pero la cuestión es que en el año 37 el franco firma lo que se llama el decreto de unificación eso que es que todas todos los partidos que apoyaban los más grandes o que él consideraba los más interesantes que que defendían sus ideas dijo pues para ser los únicos legales y además los voy a unir todos en uno y a quien no le guste que me coma los huevos o el huevo según la leyenda y ese fue por un lado franja española y por otro lado los los carlistas no los absolutistas de la monarquía y salió en la falange española tradicionalista y de las juventudes de ofensiva nacional sindicalista esto a muchos falangistas les gustó también pintamos cosas en este gobierno tal no sé qué pero como falangistas que lo que lo consideran una tradición y de hecho pues parece ser hay historiadores que dicen que por franco no hizo todo lo que pudo por salvar a la muerte y que luego se apropió de su figura ahí cada falangista te va a decir una cosa pero sinceramente importa una como los carlistas localiza tal vez se terminan enfadando con franco porque al final la corona la era de un borbón y tujo vaya y luego también así como pincelada el farangismo se creía que iba a ir muy bien porque el farangismo fue la conexión de españa con el fascismo vale es decir era en el partido movimiento el partido para el fascista no van a serlo y los fascistas reventaron no porque le dieron pal pelo en la segunda guerra mundial entonces franco que no era tonto dijo pues como el fascismo ya no pinta nada en la primera pata del movimiento que era el fascismo ya no va a ser la pata principal ahora la pata principal va a ser la iglesia que sigue siendo poderosa claro por eso de ahí en lo de nacionalcatolicismo exactamente y de hecho la falange española y de las jones que es el partido de primo de ribera ya es en sí una fusión de dos partidos para la española de primo de ribera y por otro lado las juntas defensiva nacional sindicalista de onésimo redondo que se juntaron ahí en el año 30 y algo 32 33 no me acuerdo por ahí vale total que lleva ahí desde el 59 enterrado el señor la movida sabéis que en el año 19 o 20 19 es cuando sánchez dice franco para afuera y luego en el en octubre de 2020 es cuando se aproba la nueva ley de molla democrática la cuestión es que claro aquí hay una movida de los antonio primo de ribera me era un civil pues es una víctima de la gente es una víctima de la guerra civil vale ya no llegó a mandar no llegó a hacer nada en realidad son víctimas de la gracia bueno entonces a adaptar el fascismo a españa es para para decirle algunas maldiciones anti o claro pero pero la ley de memoria democrática y si los que no le no obligaba a al al gobierno oa las autoridades a echarlo de ahí él como condición de civil podía quedarse ahí sí es que es un error porque es hay desde sectores de la izquierda están defendiendo por fin se exhuman a tan sé qué y de sectores de la extrema derecha a punto gobierno y sale de sale de ahí porque la familia quiere y además coincidiendo con el aniversario de su muerte o de su nacimiento no me acuerdo de su nacimiento perdón coincidiendo con el aniversario de su nacimiento porque la familia de primo de ribera los herederos lógicamente lo han querido así porque la pregunta es porque ahora sí que es verdad que después de la aprobación de la ley de de la medida democrática si leéis la ley que es mazo de divertida hay un apartado sólo para el valle de los caídos renombrarlo como cuelga muros así que bueno varias historias prohibir las exaltaciones al franquismo y una de las cosas es que el cementerio que está ahí donde están enterrados pasa a ser civil deja de tener el carácter de católico cristiano evangélico apostólico claro en el testamento de la pero en el testamento de josé antonio primo de ribera es yo quiero estar enterrado bajo la cruz bla 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 bueno ya sabéis entonces la familia dice pues hombre ya que su testamento puso eso por lo más acercado de ahí o sea que incluso legal legalmente si el testamento dice eso por su voluntad de sus voluntades aunque las escribiera hace 90 años entonces claro la familia pues mandó un escrito tanto al prior como al ayuntamiento es avanzado del escorial que en enero fue a la junta de gobierno la licencia de obra la aprobaron el prior dio su permiso porque donde se ve la familia y de hecho la familia dijo no queremos nadie o sea la familia poco más no queremos ni prensa ni podías en vinagre lo quitamos de ahí lo llevamos a al cementerio de san isidro con el resto de los restos de sus otros familiares y ya está hecho ni han hecho declaraciones ni podías en vinagre quienes se han ido a liarla gorda son los farangistas que amo que montaron un espectáculo curioso tanto en la propia en los propios alrededores del monumento que se ha hecho a puerta cerrada la exhumación como en el propio cementerio de san isidro donde de hecho se ha liado se ha liado porque bueno ya sabemos con lo que lo que pasa había un policía y un farangista discutiendo a quien era más español que el otro bueno movidas la cosa es que todo todo el mundo ha estado de acuerdo el ayuntamiento el prior de la variedad de benedictina no el santiago cantera se aprobó además es curioso porque el acta de la junta de gobierno o sea la sesión de la junta de gobierno local donde se aprobó la licencia se celebró 23 de febrero y curiosidades y nada la obra pues eso levantar 3500 kilos de losa es que te la e ahora que dices oye una licencia de obra para eso ojo es que te la tela para mover aquello para remodelarlo para dejarlo igual no es cualquier mierda no hay que aprobar una licencia de obra y nada pues eso lo han quitado de ahí y ya está y se acabó la noticia vale por un lado a ver está claro que es una cuestión de memoria histórica porque ese tío no tiene que estar ahí por muy víctima de la guerra civil que sea entonces sí que verá que gracias a la ley de manera muy indirecta se ha podido hacer pero bueno al final pues es una cosa que a lo mejor no habría que haber dado tanto tanto pablo pero sí que ha llamado mucho la atención por la reacción de la extrema derecha defendiendo a la figura de este señor que pedía abiertamente el uso de la violencia para instaurar una dictadura totalitaria al estilo nazi al estilo fascista italiano por supuesto ha salido ha salido la falange y fedelas homes a quejarse falange auténtica no eso se están decidiendo todavía de qué ideología son pero el resto el resto han ido no el manuel andrino a la vida gil de viva prima de rivera y bueno por supuesto la fundación francisco franco antes de ser ilegalizada posiblemente también se ha quejado de no es que tal es que el peso de tiene una historia criminal y terrorista y no sé qué no sé cuántos y luego bueno nota de curiosidad que no está en la noticia porque cuando la hemos cuando la redactado y la he subido no había sucedido esto pero maroto del pp ha salido en un vídeo diciendo vamos verlo es que claro se acerca a las elecciones y pedro sánchez saca a pasear a los muertos y la periodista de asesión la familia que lo pidió en octubre de 2022 cuando se aprobó la ley cuando se declaró el cementerio como civil y se ha aprobado ahora se podría haber aprobado antes cosas del ayuntamiento de san luiso del escorial que está en manos del pp y cosa del prior que no sé de qué ideología será el prior de la cristina del valle de los caídos pero el peso de no parece que sea tampoco no tiene no tiene pinta entonces pues bueno de hecho el prior ha insistido en el tema de que sea un asunto familiar y no político bueno mojarse mucho las manos y que los quienes lo están convirtiendo sobre todo en un tema político está siendo la extrema la extrema derecha pero bueno al final quitando desde esta mini carga policial y tal bueno lo de maroto lo estaba comentando cuando la periodista se lo ha dicho se ha quedado como el silencio y luego ha dicho cuál era la pregunta así claro es que eres tú el que lo está utilizando como una cuestión política ya está es que es como fin y bueno es verdad que la mayoría de partidos no se han pronunciado mucho pero efectivamente el partido popular sin ninguna sorpresa lo ha usado vaya qué sorpresa que al pp salga se le moleste que se que se vaya un fascista pero también el que se ha pronunciado ha sido box box de hecho a través de buxade ha dicho que esto era una profanación que el gobierno está usando políticamente que los muertos y hay que decirle oye que la ha pedido a familia no es una cosa del gobierno al decirle como ha dicho adrián eres tú el que está convirtiendo esto en una pugna ideológica cuando no lo es sí sí que verdad que ha salido yolanda díaz a decir casi un acto de justicia y yo creo que lo es que lo es pero bueno al final ha sido el deseo de la familia sabes que no no tiene más historia vale